A todo gusto, si se la saben nos van a ayudar a cantarla Tú me sentiste paloma y me fuiste a volar y me dejaste solo Hoy, aquel nido de ayer ya no está para ti, se ha acabado todo Tú me reprochas ahora, que por qué no esperé, si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste por ver, cuando te fuiste Por qué volviste ahora corazón, ahora que ya tengo un nuevo amor Ya no me queda nada para ti, hoy que estás tan sola Tu amor como anandial en existir Pero cuando te fuiste se secó, si tuve sed por ti se ve que no Te quedaste sola Tu amor como anandial en existir Tú me reprochas ahora, que por qué no esperé, si es que tanto te quise No, no me vas a culpar, tú quedaste por ver, cuando te fuiste Por qué volviste ahora corazón, ahora que ya tengo un nuevo amor Ya no me queda nada para ti, hoy que estás tan sola Hoy que estás tan sola, tu amor como anandial en existir Pero cuando te fuiste se secó, si tuve sed por ti se ve que no Te quedaste sola 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 Te quedaste sola